Luego de la reciente elección, el Consejo Estatal y el Comité Ejecutivo Estatal de Morena presentarán a sus integrantes a la militancia de Cabo San Lucas el día 2 y a la de San José del Cabo el día 3 de septiembre, adelantó el presidente del Comité, Guillermo Guzmán Cota. Dijo que ambas presentaciones se llevarán a cabo a las 6.30 de la tarde. En Cabo San Lucas será en Plaza Cantares, Puerto Chileno, entre Caribe y Degollado. En San José del Cabo serán el Salón Las Quintas, Avenida Centenario, número 23406, Colonia Centro. Guzmán Cota subrayó una invitación a toda la militancia y simpatizantes morenistas del municipio de Los Cabos a presenciar la presentación de los nuevos integrantes del Consejo y del Comité Ejecutivo Estatal de Morena para que los conozcan y sepan a quién se dirigirán cuando requieran su servicio.